Música 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 Que te odio del coré Y el cual te enamoré Que me perdoe a unión Que me percute, oh ñor Mi stabert en el corré con un tambur a morré E bate forte, oh ñor Mi sento tibití, senti tibití, tibití, tibití Lo sento verosí, tu senti tabatá Sentí tabatá, tabatá, tabatá Y me usé tu, no questo que se poó A que se poó, a que se poó A que se poó, a que se poó Sí, sí, sí Mentre no puoi pensar Mentre no puoi pensar Mi percute, mi percute Mi percute, mi percute Che? É un guantaleino a morré Ma questo que se poó Yo no so Ma questo que se poó Yo no so Senti, senti tibití, 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 tibití Sentí, sentí Tabatá, tabatá, tabatá Ma questo que se poó, a que se poó 해야 no sau No sau yo A karo, karo, jo�uy Yo yo, joyo, joyo, joio Joyo, 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 joo, joo, joyo, jo A joyo A Ah Ben, ti la puoi pensar Ben, ti la puoi pensar Sí Ben, ti la puoi pensar De la voy pensar, de la voy pensar. Yo per mi no me diga. Per mi no me diga. Sará, no no es esto. Sará, ni me lo es esto. A formo, a ti yo comprendo. A lagra, ti yo comprendo. Mi voy tu colmelar. Mi voy tu colmelar. Sí, sí, mi voy tu colmelar. Sí, sí, mi voy tu colmelar. Mi voy tu colmelar. Mi voy tu colmelar. Mi voy tu colmelar. Llega. Mi voy tu colmelar.